Música Marcelo, el Altamar 62, ¿cuándo comenzó su producción y cuándo apareció en el mercado nacional? Mirá, Horacio, el barco está en proyecto hace dos años y en 2015 fue el primer barco que votamos. Con este barco en el 62 se lanzó también el nuevo modelo del 52. Música Tienen nuevos diseños exteriores y estaría bueno que hablemos primero del diseñador y después del diseño de este. El diseñador es el de siempre, Gino Gandino, se fue ahora a unas líneas totalmente distintas, son líneas muy modernas, muy lineales, tiene muchas aristas, es lo que se está usando en Europa, es lo más moderno. Música ¿Por qué no comenzás describiendo todas las comodidades exteriores del barco, tanto la cubierta de proa como el cockpit como el fly? Empecemos de proa, tenés un solarium con un sillón mirando hacia proa, un cockpit, un grande y en el fly tenés un solarium, todo un sillón en U con una mesa, un mueble con agua fría, agua caliente y también tenés una parrilla. También la planchada tiene unas dimensiones más que generosas que permite estivar, moto de agua, bote, hasta dónde llega la capacidad de esa planchada para estiva. La planchada tenés un opcional que también se puede hacer sumergible, para poder subir una moto, un bote, más comodidad y no tener necesidad de tener una pluma. Si es muy generosa, te entra un semirrígido de 3 metros 50, 3 metros 60. Música Comenzamos describiendo, si te parece, el interior del barco en cuanto a las comodidades que tiene en principio. Bueno, lo más importante de este barco que lo hace el diseño es la visibilidad de 360 grados que vos tenés en el salón. Tiene mucho vidrio, la verdad que tiene mucho vidrio, el salón es muy amplio, tenés una mesa para comer 8 personas, una cocina que la particularidad del diseño, que es el primer barco casi que está en el país con este diseño, que tenés la cocina, apenas entrás al salón, está pegada al copit y tenés circulación de la cocina al copit o de la cocina al salón. Tenemos 3 camarotes, 3 baños, un camarote principal muy grande con una cama de 2x2, tiene una mesita, un desayunador o una mesa de trabajo con 2 sillones, un baño principal con su ducha compartimentada de 70x70. Después tenemos un camarote en proa, también en suite, y un camarote de invitados que tiene dos camitas individuales, que ese camarote también está la posibilidad de hacerlo en suite con el baño de camarote de proa. Tiene mucho vidrio, el salón, está pegada al salón. Pasamos a los motores, estamos con dos Volvo 950 IPS, me contaba afuera de cámaras que la mayoría de los barcos los están armando con IPS en este momento, ¿y qué otra opción de motorización en cuanto a potencias y sistemas hay en este momento para el Altamar 62? El Altamar 62 es un barco que está, el casco está preparado para un tipo de motorización como es el IPS o como se le puede poner también en línea de eje. ¿Hasta qué potencia en ese caso? Y hasta dos, dos de mil. ¿Cómo es estructuralmente un Altamar 62? Mirá, te empiezo a contar del casco, el casco está laminado con vacío, está espumado, los laterales son espumados, el fondo es macizo, los laterales son espumados con un divnicel de 80 kilos de densidad. Después tiene toda la estructura de largueros y bularcas hechas con unas preformas de plástico y después se termina el laminado. Lo que es cubierta, lo que son pisos de interiores, está todo hecho en plástico también con vacío. Incluso este barco tiene hechos los mamparos también con el mismo sistema, con vacío y con un material que se llama Nidacor, que es como un nido de abeja plástico, que eso va todo con vacío y queda muy liviano y muy resistente. Pasamos a hablar un poquitito, si te parece bien, del equipamiento y está bueno dividirlo en dos. Tenemos todo aquello que es esparcimiento o confort y aquello que es equipamiento de carácter técnico. Empezamos por el confort. El confort. Bueno, el confort tenés en el salón un televisor de 46 pulgadas, un televisor de LED, tenés un televisor en cada camarote. Sí, aire acondicionado. Aire acondicionado, sí, tenemos 78.000 BTU en total en el barco. ¿Qué encontramos en materia de equipamiento técnico? Tenés grupos de batería de servicio, grupos de baterías de motores, viene equipado con un generador de 13,5 KVA, pero puede ser también uno de 17, convertidor, inverter. ¿Cuál es el público del Altamar 62? Y es un público muy detallista, digamos. Gente entendida, entendida de la materia, se da cuenta enseguida al barco que se sube y cómo está hecho, ¿no? Marcelo, agradezco tu tiempo y te hago entrega como parte final de nuestro obsequio habitual, que son unas gafas de Minion Pacific. Muchas gracias, bárbaro. Espero las disfrutes. El Altamar 62 es el último lanzamiento de la marca y antes de empezar a comentarlo, quiero enumerar algunas de sus características generales. Tiene una esdora de 18,60 metros, una manga de 5,35 metros, cala 1,30 metros, tanque de combustible de 3.000 litros, agua potable 1.000 litros. El peso es de 26 toneladas y media. Las comodidades son 3 camarotes, 3 baños, más camarote de tripulación. El diseño, Gino Gandino, Yacht Designer. Con esta estética, Altamar emparenta este 62 con su modelo de 52 pies. Las líneas exteriores de rigurosa actualidad siguen las últimas tendencias mundiales. Por dentro, lo definiría como vanguardista, por cuanto esto supone modernidad, tecnología, excelente nivel de confort, con espacios amplios, líneas sencillas y formas simples. Y así es el Altamar 62. El amplio salón, en un solo nivel, llama la atención, entre otras cosas, por la luminosidad y la visión exterior de 360 grados. A la entrada, y lindante con el cockpit, está ubicado el completo y bien integrado galley, el que, desde ese lugar, puede atender las necesidades en el interior y el exterior del barco con mucha comodidad. El camarote del propietario destaca, entre otras virtudes, las dimensiones, luminosidad y altura. Las restantes cabinas mantienen el mismo estilo y características. Los baños compartimentados son espaciosos y con grifería y accesorios acordes al producto que estamos viendo. Las comodidades exteriores están distribuidas entre el amplio solarium de proa, el cockpit de grandes dimensiones y el fly, que por su tamaño y equipamiento constituye una estancia invalorable, además de alojar un cómodo puesto de manto. Pasamos a hablar ahora de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con dos volopenta IPS de 950 HP de potencia cada uno. Estos nuevos propulsores tienen notables mejoras respecto de su antecesor, precisamente en el sistema IPS. Tienen una excelente relación peso-potencia para un rendimiento mejorado, mayor ahorro de combustible e impacto medioambiental más reducido. La salida a planeo fue suave e inmediata y mantuvo una correcta actitud de navegación en todo momento. El crucero tiene docilidad de mandos, tanto para navegar como para las maniobras en puerto. Los IPS 950, muy silenciosos y que no transmiten vibraciones, contribuyen a una navegación placentera. Veamos los registros del GPS. El régimen máximo de estos motores es de 2.500 vueltas, con las cuales mantuvimos entre 32 y 33 nudos de velocidad. A 2.300 vueltas, es decir, 200 por debajo de la máxima, la velocidad crucero promediada fue de 27 nudos, con un consumo estimado de 113 litros hora por máquina, el rango de alcance está en el orden de las 300 millas náuticas. Concluyendo, este nuevo Altamar 62 es un crucero en el cual confluye un excelente diseño, una impecable motorización y ese sello de calidad que la marca imprime a todas y cada una de sus embarcaciones.